Confianza en la oposición, nervios de Maduro y advertencia de sus aliados. Roberto Centeno, muy buenas noches. Muy buenas noches, querida María José y queridos amigos. Os veo un poquito despistados. ¿Despistados? Cuéntanos, cuéntanos tú. Porque, vamos a ver, no es que en Venezuela se pase hambre, no es que en Venezuela viva la gente en la miseria, es que Venezuela era, es y sigue siendo el país más rico de Latinoamérica. Es el que tiene mayor reservas de petróleo del mundo, más reservas que Arabia Saudí. Tiene toda una serie de metales esenciales, el coltan, para la tecnología. Es decir, son los más ricos de América. Y miren que es difícil, ¿eh? Bueno, pues esta canalla, esta chusma, les ha llevado absolutamente a la miseria y al hambre. No es a la pobreza más o menos. Eso por un lado. Por otro lado, pensar de que estos individuos, que son un régimen narcoterrorista, narcoterrorista, vaya a soltar el poder, verdaderamente hay que ser no optimista, hay que tener más moral que el alcoyano. Bien, decíais que Zapatero anda paseándose por ahí. No, hombre, no, Zapatero no anda paseándose por ahí. Zapatero se ha hecho multimillonario, multimillonario, como asesor, primero de Maduro, para alabar con sus amigos de Bruselas, para su amigo y antiguo ministro, pues siempre ha estado defendiendo a Maduro en Bruselas como si fuera la Virgen de Fátima. Entonces, esto es un tema que se cobra muy caro. Hay un libro, ciencia ficción, que se llama Monkey Voice, me parece que es donde se describe muy bien este tema. Por otro lado, Zapatero, que es un criminal, y si quieres denunciarme, pues vamos a los tribunales. Esto, porque es el asesor del cártel de los soles. El cártel de los soles es el gran cártel de Venezuela. Miren ustedes, Chávez, que fue el que trajo esta forma de gobierno criminal a Venezuela y lo llevó a la ruina, era general, bueno, era el general en jefe de las Fuerzas Armadas. O sea, que era el que mandaba al ejército. Maduro, sin embargo, no es militar, pero no es tonto. Y entonces, lo que se dio cuenta es que lo primero que tenía que tener en la mano era al ejército. Y para ello, los mil generales, mil, hay mil generales, hay mil generales, hay mil generales en Venezuela. Creó un cártel para ellos, el cártel de los soles, les llaman los soles porque los generales llevan, venezolanos llevan unas estrellas gordas que parecen soles, y por eso les llaman los soles. Bueno, el cártel de los soles es el que vende más, bueno, es el capo de la droga en Europa. La droga entra por Cádiz, porque Cádiz es la entrada en España, pero es también la entrada en Europa. Por eso, precisamente, Sánchez ha desmontado completamente a las unidades antidrogas de la Guardia Civil. Que eso es un tema que, bueno, yo a él le entiendo, o puedo llegar a entenderlo, porque eso no se hace gratis, o no se debe hacer gratis, digo yo. Lo que no entiendo es cómo el resto de países europeos se lo permite. Antes Rotterdam era el lugar de entrada principal de la droga en Europa. Ahora es el sur de España, es decir, la costa de Algeciras, Cádiz, etc., donde quienes mandan son los narcos. Y estos narcos son la gente del cártel de la droga, entonces, de los soles. Entonces, pensar que esta banda, esta banda criminal, vaya a hacer unas elecciones, no digo limpias, ni medio limpias, ni nada de nada de nada, bueno, pues eso es soñar. Es absolutamente imposible. Aquí la única posibilidad es que Tran gane las elecciones y decida mandar a los marines, aunque está muy bien protegido, porque personalmente al señor Maduro ha contratado un grupo de los que mataron al jefe, los antiguos Spernat rusos, y tiene un batallón de estos tíos que le cuidan. Y estos tíos, verdaderamente, con esta gente no hay ningún problema. Estos, los Spernat que tiene, no son los del Servicio Secreto Americano, que ya ven lo que estuvieron a punto de dejar que ocurriera. La única esperanza, señoras y señores, y termino, es que Tran gane las elecciones y eche a este tío a tiros, que es la única manera que este señor puede salir. Y el señor Zapatero, pues, seguirá enriqueciéndose. Ahora lo tiene un poco más difícil, porque un amigo suyo ya no va a estar en Bruselas. Bueno, ya no está realmente. Pero, verdaderamente, Zapatero, se habla de que si tiene una mina de oro, y lo único que pregunto es si la agencia tributaria, dónde tributa Zapatero, y si la agencia tributaria tiene los datos fiscales del señor Zapatero, que supongo que tributan España. Bueno, no lo sabemos, don Roberto Centeno. Muchísimas gracias. Feliz fin de semana. Y muchas gracias por este análisis. Gracias a vosotros.